¿Qué tal cinefilosentos? Bienvenidos a Sin Cortes, mi nombre es Ileli y hoy les vamos a traer un super programa porque nos encontramos desde el mundo de Eli y desde aquí vamos a presentar a Fabricio Velázquez porque nos trae una reseña sobre hombres de negros en cine vintage. Ana Kitty Lulu practicó con Juan Guzmán la voz de Rick en la serie de Rick and Morty. Irene Acosta conversó con el creador de contenido digital más importante de Latinoamérica, Mr. X. Le traeremos todo lo acontecido en la premier Contrarreloj, interpretada por Liam Neeson. Estuvimos en el lanzamiento del documental Darien no es una ruta, producido y dirigido por compañeros de CERTV. Pónganse cómodos porque esto es Sin Cortes. Iniciamos como siempre con las películas que se encuentran en cartelera para esta semana. Iniciamos la cartelera semanal con la película de acción Contrarreloj, donde Matt Turner, interpretada por Liam Neeson, es un hombre de negocios que vive en Berlín. Y un día se encuentra en una carrera Contrarreloj para salvar a su familia y su propia vida. Al llevar a sus hijos a la escuela recibe una llamada telefónica con una voz misteriosa, advirtiéndole que su vehículo está lleno de explosivos. Para proteger a su familia deberá resolver el misterio y seguir las instrucciones del extraño y realizar una serie de tareas a contrarreloj. Esta película está recomendada al 100% por Sin Cortes. No te la pierdas. Continuando con la cartelera nos vamos con el thriller Cacería en Venecia, donde en la víspera de Halloween en una Venecia de posguerra, nuestro detective Poirot, quien está retirado, asiste a regañadientas a una sesión de espiritismo en un palacio de la ciudad de Venecia. Y uno de los invitados es asesinado, por lo que depende del detective descubrir una vez más quién es el asesino. Y si lo que te gusta es el suspenso y el terror, La Monja 2 continúa en cartelera, donde un sacerdote es asesinado y un mal se está extendiendo. La Monja 2 sigue a la hermana Irene mientras se enfrenta una vez más a las fuerzas demoníacas del demonio Valak. Y si aún no has visto Son of Freedom o Sonido de Libertad, aún sigue en cartelera, una película que nos relata, tras la luz y la esperanza, al oscuro mundo del tráfico de menores. El agente Tim, después de rescatar a un niño de un traficante, se da cuenta que la hermana aún está cautiva, y decide embarcarse en una peligrosa misión para salvarla. Con el tiempo en su contra, renuncia a su trabajo y decide adentrarse en lo profundo de la selva colombiana, poniendo su vida en riesgo para liberarla y traerla de vuelta a casa. Y es ahora que también los chiquitines de la casa disfruten de la magia del cine, porque te recomendamos ver Pinocho, la verdadera historia, donde Pinocho se encuentra en una nueva aventura, tras huir de su creador Gepetto. Él será acompañado por el caballo Tibal para ver el mundo. Por eso, él se une al circo ambulante del Buscavidas Modiafoco, una aventura cargada en acción y mucha magia, no te la puedes perder. Y finalizamos la cartelera semanal con otra animación que no te puedes perder, ya que esta demuestra que no tienes que ser un super para poder ser un superhéroe en los superdescendientes. Donde verás la historia de Haven, que accidentalmente escoge el traje de superhéroe de su papá, por lo que ahora ya no puede ser el Super León. Por lo tanto, él decide pasar el manto a su primo Adrián para que sea el próximo héroe. Haven tendrá que reaccionar y demostrar de lo que es capaz para ella ser la nueva superdescendiente. Super León pasó otras manos, porque ahora será mi turno. Yo soy la nueva Super León. Seguimos con más del programa y ya que está de moda One Piece, puedes venir por tu solo aquí en Mundo de Deli. También vamos a irnos con Fabricio Velázquez en Cine Vintage, porque nos va a presentar una reseña sobre hombres de negro. Men in Black es una película de ciencia ficción del año 1997, protagonizada por Tommy Lee Jones y Will Smith. Es una adaptación de la historieta homónima de Lowell Cunningham, que narra la historia de una organización secreta que vigila la actividad alienígena en la Tierra. En los premios Oscar de 1997, ganó la estatuilla como Mejor Maquillaje, además de obtener otras dos nominaciones por Mejor Banda Sonora y Mejor Dirección de Arte. Su banda sonora fue lanzada el 1 de julio de 1997, bajo la discográfica Columbia Records, y contó con la producción de algunos de los principales productores de música, como Danny Elfman, Paul Cantone, Jermaine Dupree y The You Man. El álbum fue un gran éxito. Pasó dos semanas consecutivas en el número uno en el Billboard. La RIAA certificó el álbum tres veces platino. Se lanzaron cuatro sencillos del disco, siendo el más popular Men in Black con Will Smith. Esta banda sonora también marcó el debut de Alicia Keys y de las Destiny's Child. Los agentes J y K volvieron para una segunda aventura en 2002, que era traer de vuelta a K antes de que la Tierra sea destruida por Serlina y proteger la luz de Sartan. Diez años después, llega Hombres de Negro 3. Boris, el animal, sale de la cárcel de Lunar Max para matar al agente K y al agente J, que además descubre que K no está por ninguna parte y sus colegas en la agencia lo reportan como muerto. Y debe viajar al pasado, a 1969, para salvar tanto a la versión joven de K como a la Tierra. Existe además una película spin-off llamada Men in Black Internacional, rodada en 2019 y protagonizada por Tessa Thompson, Chris Hemsworth y Liam Neeson. El éxito de Hombres de Negro impulsó dos secuelas exitosas que recaudaron algo menos que la original, pero sin excepcionar en taquilla, logrando hacerse con mil millones a nivel mundial entre las tres. Las tres cintas están dirigidas por el cineasta Barry Sonnenfeld, que con la ayuda del guionista Ed Solomon, adaptó a la gran pantalla la historia plasmada por Lowell Cunningham en el cómic. Así, el equipo del primer filme decidió dejar atrás parte de las funciones de la agencia descrita por Cunningham, en la que los agentes tenían que monitorear cualquier actividad paranormal, incluyendo la investigación de todo lo relacionado con vampiros y otros seres de leyenda. Para Cine Vintage, les habló Fabricio Velasco. Anime y Pest llegó a Panamá en su primera edición. Prepárate para una aventura futurística inolvidable. El evento cyberpunk más grande de todo Panamá, lleno de aventuras, neón y tecnología. Este sábado 30 de septiembre, desde las 12 del mediodía hasta las 8 de la noche, en el Centro de Convenciones de la Ciudad del Saber. Busca tus entradas en Kakói Albrook, Tap & Go y Corazama desde 15 Balboa. Síguelos en sus redes sociales como arrobaanimefest23. Nos vemos en Night City. Ahora los dejamos con los hechos que hacen noticia en nuestro segmento de Cine News. ¿Qué tal mi gente de Sin Cortes? Estamos en Cine News y nos encontramos desde Wawa Field porque aquí vamos a estar entrevistando a Duiren, parte de la producción de la película God is a Woman que abrió el Festival de Venecia, una película panameña que se grabó en Panamá. Cuéntame cómo fue esa experiencia. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por el espacio. Sí, soy parte del documental God is a Woman, filmado en la comarca Cunayala. Súper importante para esta película de que se hable sobre la cultura Cunadule, mi cultura, y que haya abierto el Festival de Venecia también un hito histórico para también el cine panameño. Y fue una... la apertura del festival fue importantísima por cuestión de que los presentes pudieron ver la película y fue muy, muy evocional, la verdad. Muchos aplausos. Muchos aplausos por parte de los presentes, al director, a los que tuvieron parte en el documental también en sí. Oye, aparte de Wawa Film, también Mente Pública está dentro de esta producción. Una película que es panameña, pero de otras nacionalidades también. El director también es extranjero, pero hizo parte de esta historia una esencia muy importante, relatar y rescatar un filme. Porque esta historia relata lo que en algún momento se grabó, un filme que se grabó en la comarca, y que se había perdido, pero ustedes realizan este documental y traen de nuevo esa historia. Sí, Andrés, Andrés es suizo panameño, que radica en Francia, un gran amigo. Y también sí, también es importante recalcar que también esta producción es totalmente pública, o sea, también la producción asociada para este documental, que desde hace 10 años venimos trabajando. Fue importante que Andrés nos incluyera en este documental, porque el documental se grabó en nuestra comunidad, en Ustupu, y estuve mucho tiempo con él en la comunidad para poder rescatar esa... Eso es lo que se venía hablando, el tema de la película que se grabó en el 64, que se llamaba en ese entonces Ibeorgun, Dios es una mujer, y que se había perdido, se había perdido porque el banco francés lo había confiscado. Y con esta película que vinimos a grabar, se pudo rescatar la historia, tanto el fílmico como también el tema histórico. Tengo entendido que también Certeve, la casa del cine panameño, estuvo detrás de esta producción. Sí, Certeve también creyó mucho en este documental, que fue también un pilar muy importante para que esto se diera, y creo que es importantísimo que para más proyectos que se vengan, que también Certeve se unan a esto. Aparte del Festival de Venecia, me dijiste que vas a estar por Toronto. Sí. Nuevamente, otro festival importante, ¿cómo se siente ya esa energía positiva para proyectar este documental? Uy, súper contento, no estuve presente en el de Venecia por cuestión de trabajo, pero sí estaremos en el de Toronto, que también es otro espacio importantísimo para la película, y que tenemos también mucho apoyo para poder que, esperemos que tengamos buenas noticias también con el tema del documental, porque esta vuelta está seleccionada en competencia también, y sería importantísimo que se dé cosas interesantes en Toronto. ¿Cuándo podrá ver la luz en los cines de Panamá, o de repente en Certeve también puede estar proyectado, no? Esperemos que sea muy pronto, la verdad, que como se está apenas entrando en festivales, espero que muy pronto se dé en las pantallas de Certeve, claro. Claro, en las salas de cine, ¿no? Sí, en las salas de cine también. Y que también el público panameño le interese sobre esos temas históricos, que no solamente sea la parte ficcionada, sino también la parte también documental, que también hace fuerte al cine panameño. Entonces, Wawa Production y Mente Pública haciendo las fuerzas para poder crear buenas películas y documentales para todos los panameños y para todo el mundo. Exactamente. ¿Qué más sigue después de esto? Bueno, esperemos que se dé más proyectos también dentro de la empresa y más proyectos en Panamá. Oye, muchas gracias por esta entrevista y seguimos con más del programa. Ya saben que esto es Cine News. Amigos de Cine Cortes, nos encontramos en el lanzamiento de Sky Data, que nos brinda tecnología y soluciones sencillas para nuestro negocio en Sky Control, Sky Global y Net Radio. Nos encontramos con Rodrigo Quiroz y él nos va a estar explicando toda la tecnología que nos trae Sky Data, Sky Control, Sky Global y también en Net Radio. Buenas, ¿cómo están? Sí, bueno, básicamente quería comentar que estamos cumpliendo nuestros 20 años de estar en Panamá y presentamos en esta conferencia de prensa tres productos principales. El primero es Sky Global, que es una plataforma de GPS, pero que permite hacer muchas otras cosas diferentes como la parte de control de combustible, la parte de control de temperatura, la parte de comportamiento de conductores. O sea, permite tener muchas soluciones que disminuyan los costos operativos de la empresa y le permiten tener un mejor control. Lo segundo que presentamos fue la parte de Net Radios. La parte de Net Radios es una tecnología nueva en radios que no trabaja con radiofrecuencia, sino que trabaja con la red celular. ¿Qué permite esto? Tener una mucha mejor cobertura, pero siguen siendo radios que tienen muchas otras funciones como el poder hablar con una persona específicamente, poder hablar con un grupo, poder generar botones de SOS para que si hay una incidencia la persona pueda ser rescatada inmediatamente y muchas otras cosas que no permiten los radios convencionales y que nuestra tecnología permite. Y finalmente tenemos la solución de Sky Control, que es una solución que integra todas las soluciones y que permite llevar un mucho mejor control de lo que son los activos, sus incidencias, sus problemas y corregirlos efectivamente. Muy interesante todo lo que nos está contando. Y en el tema de Net Radio, creo que es importante decirlo, a nivel de producción, puede facilitar más las cosas dentro de un set, puede ser de algún programa de televisión, algo que se esté grabando, incluso hasta en el cine. Sí, de hecho el tema de todos los nerdadios le permite tener una operación inmediata y comunicación inmediata con todos los componentes o con diferentes componentes, si se quiere solamente con la parte de producción, solamente con la parte de movilización y con diferentes personas. ¿Y qué permite esto? Que usted tenga una respuesta inmediata a lo que necesita. Oye, interesante todo lo que nos trae Sky Data, así que pues felicidades por esos 20 años y seguimos con más del programa. En días pasados, los cinéfilos de Sin Cortes y Cine con Sabor pudieron disfrutar de la premier Contrarreloj, la nueva película de Liam Neeson que ya puedes disfrutar en las salas de cine en Panamá. Esta película sigue a Matt Turner, interpretado por Liam Neeson, un hombre de negocios que vive en Berlín y un día se encuentra en una carrera Contrarreloj para salvar a su familia y su propia vida. Esta función fue posible gracias a los amigos de Balloon Film, así que ve a disfrutar ya en los cines de Contrarreloj. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo la verdad es que la recomiendo como para desconectar el cerebro. Si quieres distraerte el fin de semana, la verdad creo que te va a gustar porque tiene sus momentos de desmoronación. Fue muy buena la película, la verdad. Tuvo bastante desmovimiento inesperado, bastante suspenso y la recomiendo bastante. Es una película al estilo de Liam Neeson, de las últimas que ha hecho en los últimos años, de acción. Es una película entretenida, puedes ir a verla al cine con tu familia y vas a pasar un rato más agradable. La verdad la película me pareció super cool, me pareció bastante. Tiene mucho suspenso, muchas cosas, pero eso alimenta bastante la trama y créeme que es una película que te mantiene entretenida de principio a fin. Y el final, un poquito inesperado, pero la verdad es que todo el contenido de la película es muy disfrutable. Contra Reloj, señores, película bastante recomendada para pasarla, no en familia, porque no es una película para niñas, simplemente para personas que vayan parejas, entre amigos, pero una película bastante entretenida. Prácticamente toda la película, te la recomiendo. ¿Qué va a ser? Y para los que se preguntan dónde nos encontramos, estamos desde el mundo de Ellie, donde vas a encontrar siempre algo diferente de tus animes y artículos geek favoritos. Aquí puedes ver una amplia variedad de teacher, funkos, figuras coleccionables, maletas, zapatillas, de todo hay aquí, pero algo que se destacan son sus réplicas de katanas. Mucha gente las viene a buscar, así que ven por la tuya ya. Y desde aquí nos vamos a ir a ver todo lo que aconteció en el lanzamiento del documental Darien No es una Ruta, dirigido y producido por los compañeros de CERTV. CERTV siempre apoyando la producción nacional y en esta ocasión con un documental que muestra nuestras fronteras y la migración irregular. Fue difícil, pero solamente Dios nos trae con vida. Empezamos a reunir al Ministerio de Seguridad, Senafront, Migración, MinSA, y también a las organizaciones internacionales que han mostrado ese apoyo necesario para lograr este producto. Y le damos las gracias y aprovechamos para agradecerle a la Cruz Roja, para agradecerle a la OIM, al ACNUR, al Vicariato Apostólico del Darien, a UNICEF, y a todos aquellos que de una manera u otra apoyaron este sueño que hoy está en nuestras pantallas. La idea surge un día donde yo decía que había muchos documentales, en internet se veían todas clases de documentales, y creo que había que también destacar en el documental el trabajo que vienen realizando nuestras instituciones, Ministerio de Salud, Senafront, Migración, y todos los documentales estaban guiados al migrante, pero realmente, ¿y qué pasó con nuestra gente que trabaja? ¿Qué pasó con aquellos que dejan sus hogares para ir a atender eso? Entonces, de ahí surge la idea de hacer un documental que vaya dirigido a todas nuestras instituciones. Básicamente, lo más difícil fue entender los tiempos. Cuando yo hice el cálculo, dije, no, en cinco o seis días podemos grabar el documental, cosa que no fue así. La gente del Senafront me dice, mira, te recomendamos que mínimo lo hagas en 12 días. Y yo, pero, ¿cómo 12 días? Cuando yo llegué allá me di cuenta de los tiempos, ¿no? Te pueden llover dos días seguidos y los ríos crecidos no puede avanzar ni un milímetro, ¿no? Hay que recordar que allá las carreteras son los ríos. Otra de las cosas que siempre me voy a recordar son las cinco horas en un cayuco, lloviendo, cuidando el equipo, rogando que no haya pasado un tronco o alguna crecida que te pueda llevar. Eso fue básicamente los tiempos y la parte climática, ¿no? La República de Panamá, a través de los estamentos de seguridad y las instituciones del Estado, han hecho un gran esfuerzo para manejar esta migración. Esta migración que este año ha tenido números exagerados, números crecientes que llegan hasta nuestros límites de capacidades, donde el Ministerio de Seguridad, con el equipo de Senafront, Senan y Migración, han abocado una operación para que esta migración, las personas que ingresen no sean interferidas por otras personas que buscan otro tipo de oportunidad. Pues nosotros, desde que CERTEB nos contactó para hacer este documental, nos sentimos sumamente complacidos y felices porque es importante resaltar la labor que hacemos en el Darien y en todas las áreas por donde pasa esta movilidad humana. Estamos comprometidos con la misión humanitaria como país, ha sido instrucción del señor presidente, es un esfuerzo que hacemos diariamente, sin embargo, podemos resaltar a través de este documental todas las vicisitudes que pasan en estas personas. Nosotros, como Ministerio de Salud, hemos estado comprometidos desde el día uno a brindarle la atención que merecen estas personas que pasan por nuestro territorio. Nos hemos abocado a darle atención de salud integral a niños, adultos, mujeres embarazadas y el compromiso de nuestro personal de salud para atender a estas personas ha sido realmente humanitario. Solamente nos resta decir que Darien no es una ruta. No les recomiendo que vengan, deben parar ya esto. A ver que te violaron y simplemente vestir. Y recuerden, Darien no es una ruta. No toques este control porque al regresar te traeremos la cartelera de cine universitario. Irene Acosta conversó con el creador de contenido digital, Mr. S. Y hablamos con Juan Guzmán, el actor de doblaje que le da vida a Rick de Rick and Morty. Y les recordamos que nos encontramos en el mundo de Ellie, donde siempre vas a encontrar algo diferente y detalles súper especiales como este pequeño llavero de Inuyasha que vas a poder regalar. Pero si te gusta coleccionar piezas exclusivas como esta de Hunter x Hunter, cura pica, aquí también vas a poder encontrarla. Hay una amplia variedad. Y yo te invito a que la sigas en su Instagram en Mundo Ellie Panamá. Y desde aquí nos vamos a ir hasta el cine universitario con su cartelera semanal. El cine universitario de la Universidad de Panamá presenta Ventana al Cine Mundial. Iniciamos el lunes 18 de septiembre con tres tandas diarias, a las 3 de la tarde, a las 5 de la tarde y a las 7 de la noche con la película ganadora a mejor filme en el Festival de Cine Fantástico de Bojón, en Corea del Sur. La Puerta Prohibida, donde la vida de un exitoso excultor que se altera por completo cuando recibe un mensaje misterioso de que alguien necesita su ayuda. El martes 19 de septiembre veremos la película ganadora a mejor dirección en el Festival de Venecia, Vera. Después de atropellar a un niño, la hija de un famoso actor italiano hace amistad con el padre, en un entorno lejano a la farándula. El miércoles 20 de septiembre veremos el drama ganador al Premio Sofía como mejor película y actriz de reparto de la industria del cine de Portugal. Alma Viva, donde una niña francesa descubre su capacidad como medio y el amor por su abuela, de manera que intentará varias maneras de vengar su muerte. El jueves 21 de septiembre finalizamos con la película ganadora a mejor feel, mejor guión y mejor actor en el Festival de Tribeca, Brickton 4, donde un ex luchador georgiano viaja a Nueva York para ayudar a su hijo a salir de una deuda que tiene con la mafia. Les recomendamos que todas estas películas están disponibles en el cine universitario en tres tandas diarias, a las 3 de la tarde, a las 5 de la tarde y a las 7 de la noche. ¡Que esperas y ve a disfrutarlas! ¡Vale! ¡Da! Estoy aquí con nada más y nada menos que Juan Guzmán, la voz de Rick, de Rick Amori. A ver, Juan, ¿cómo te encuentras hoy? ¡Hola! ¿Cómo estás tú? Muy bien. Yo estoy muy bien. Feliz de estar contigo aquí hoy en el Comic Con. Yo también, muy contento de estar acá, de compartir con toda la gente y de poder conocerte y conocerlos a todos ustedes y bueno, no sé, un poco aquí preocupado con lo que me van a preguntar el día de hoy. ¡Ay! Tranquilo, tranquilo, que vamos a hacer preguntas que te van a gustar y van a ser súper chéveres. Muy bien. A ver, cuéntanos un poquito cómo nació la voz de Rick. ¿Cómo nació la voz de Rick? Bueno, siempre para ser un personaje, para ganar un personaje en una serie, uno tiene que hacer un casting. En este caso, pues, llamaron a tres actores, entre los cuales estaba yo y nos pusieron el primer capítulo de Rick and Morty, que si los que son fans de la serie lo recuerdan, Rick está todo ebrio, todo borracho, agarra a Morty, lo saca de la cama, se lo lleva, lo bota con una nave, etcétera, hace de todo, es una locura ese capítulo y yo cuando lo vi dije, Dios mío, ¿cómo quieren que yo haga esto? Y bueno, nada, me puse a escucharlo, a mirar lo que hacía, porque hay que ver el personaje para darse cuenta de cómo es y entonces agarrar un poco allí de lo que él hace y de lo que yo quiero hacer también, ponerse un poco creativo, pero también agarrar al personaje y así, pues, le fui dando ese tono que tiene el Rick, ese tono así rasgado, rasposo, como medio así, tú sabes tú. Y bueno, le gustó a la gente de Adult Swing y me escogieron a mí para hacer Rick. ¡Guau! ¿Y ese estilo que le diste a Rick es tu propio estilo o les piden que adapten un poco la voz de Rick en inglés? Sí, siempre hay un margen para la creatividad del actor y uno siempre puede ponerle cosas de uno, pero debes estar muy apegado también a lo que es el original porque hay un trabajo ya que hizo un actor originalmente y sobre ese trabajo nosotros debemos hacer también que la gente piense que Rick habla en español. Así es, que se parezca como lo más posible también a la voz que es en inglés que es similar, ¿no? A ver, y cuéntanos una experiencia como una experiencia tuya del doblaje, como el tiempo que llevas haciendo doblaje que sea como significativa para ti. Una experiencia significativa, bueno, a ver, fíjate, yo siempre hablo un poco de Bob Esponja, Bob Esponja, y ahí está mi amigo Luis aquí al lado, que es un gran amigo. Cuando hicieron el casting original de Bob Esponja, a mí me llamaron para hacer el casting de Bob Esponja y perdí. ¡Uuuu! Porque uno a veces gana y a veces pierde. Así es. Y yo siempre digo que Bob Esponja fue un perder ganando. ¿Por qué? Porque luego cuando enviaron todo el programa a Nickelodeon, el capítulo piloto, a Nickelodeon le gustó todo, menos la voz de Parchel Pirata. Y me llamaron entonces para que intentara la voz de Parchel Pirata. Y bueno, y desde hace ya más de 20 años estoy cantando la canción de presentación de Bob Esponja. ¿Están listos, chicos? Sí, Capitán, estamos listos. ¡No los escucho! Sí, Capitán, estamos listos. A ver, ¿qué otra cosa te puedo preguntar? Además de una experiencia significativa para ti, ¿cuál ha sido la diferencia como de tu carrera de doblar un personaje animado a uno de un live action? Claro, hay una gran diferencia porque en un personaje animado siempre estamos como que un poco más exagerados. ¿Sabes? Uno siempre es un poco más como podría decirse tal vez como teatral, como que subes para que el personaje para poder llenar a toda esta caricatura porque las caricaturas siempre tienen unas bobotas. Como exagerados, ¿verdad? Son exagerados, abren la boca de este tamaño, entonces todo eso hay que llenarlo y tenemos nosotros también que en nuestra actuación ir un poco más arriba. Cuando tú estás doblando a un personaje de la vida real, digamos, de carne y hueso, live action, por ejemplo, me ha tocado hacer a gente como John Travolta, por ejemplo, Al Pacino o Robert De Niro, pues allí hay que, como diríamos, pues estar, bailar pegado y meterle eso todo. Porque es un tremendo actor, entonces tienes que subirte en esa escalera para poder, para no desmerecer esa actuación. Así es, así es. Bueno, Juan, ¿tú crees que puedas mandarle un saludo a todos los en sin cortes, la gente de Mundo Geek con la voz de Rick? Claro que sí. Le quiero enviar un gran saludo a la gente de Mundo Geek que son unos ricosos, se ponen demasiado ricosos cuando vienen a hacer una entrevista y yo ya les he dicho que yo no quiero a nadie, pero a ellos sí los quiero. Rick y tiguita, mis perras, vean este canal y no se pierdan su contenido que está muy rico. Soy muy rico. ¿Qué tal amigos y amigas? Es momento de celebrar a las grandes estrellas del cine, la TV y el entretenimiento que cumplen años esta semana. Comenzando con el actor inglés Jeremy Irons, ganador de los principales premios de la industria, Tony, Oscar, Globo de Oro, Zack y Emmy. Es famoso por sus interpretaciones en proyectos para la televisión y el cine. Tales como El Hombre de la Máscara de Hierro, La Casa de los Espíritus, La Amante del Teniente Francés, El Mercader de Venecia, Duro de Matar 3 y la serie de televisión Los Borgias. Dentro del mundo de DC Comics ha interpretado al personaje de Alfred Pettiewort en las películas de Batman vs Superman, El Origen de la Justicia y La Liga de la Justicia de Zack Snyder. Celebramos además los cumpleaños del actriz y comediante Amy Poehler, quien inició su carrera en Saturday Night Live y la actriz Jaira Pinker-Smith, muy reconocida por su papel en la saga de The Matrix. En esta semana de festejos celebramos el cumpleaños de una leyenda, Sofía Constanza Brigida Villani-Siccolone, Sofía Loren, actriz italiana nacida en Roma y gana ahora de dos premios de la Academia, uno de ellos honorífico y un premio BAFTA. Asimismo, ha sido candidata varias veces a los Globos de Oro. Fue nombrada por el American Film Institute como una de las mayores estrellas femeninas del cine clásico de Hollywood. Loren es una de las últimas estrellas principales sobrevivientes de la época de oro de Hollywood y a partir de 2022 es la única persona viva que queda en la lista del American Film Institute. También celebramos la vida del actor, comediante y presentador de TV neoyorquino Jimmy Fallon y de una de las estrellas de la saga Harry Potter, el villano Draco Malfoy, Tom Felton. Cerramos nuestra lista con William James Murray, Bill Murray, legendario actor y comediante que obtuvo su reconocimiento en el programa de humor Saturday Night Live, actuación que le valió un premio Emmy. Protagonizó películas cómicas como El Pelotón Chiflado, Caddyshack, Los Cazafantasmas por el que fue nominado un globo de oro, Space Jam y Hechizo en el Tiempo. Obtuvo además elogios de la crítica por su actuación en películas como Lost in Translation de 2003 por la cual fue nominado al Oscar y en producciones dirigidas por Wes Anderson como Rushmore y Los Excéntricos en Inbound. Hola cinefilos, ¿cómo están? Soy Irene Acosta, estamos aquí desde la Comic Con con el único e inigualable Mr. X de Top Comics. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Estoy aquí en Comic Con Panamá. Es mi segunda vez aquí y me siento bien. ¿Todo? No sé si soy tan inigualable o más igualable pero estoy aquí en Panamá divirtiéndome conociendo a todas las personas. Bueno, queríamos hablar contigo un poco acerca de cuáles son los nuevos proyectos que tiene Mr. X para este año. Pues ahorita tenemos un nuevo podcast que se llama SP Podcast El Control Perdido donde hemos invitado a gente de doblaje como la voz de Bob Esponja, la voz del Capitán América, la voz de Dragon Ball, todas las voces de Dragon Ball y ustedes lo pueden encontrar en YouTube. Es un canal que estamos despegando pero que les está yendo muy bien si les gustan los podcasts, las conversaciones. Eso es básicamente lo que estamos haciendo últimamente. Tú eres muy conocido por tus videos de YouTube. ¿Cómo nació Mr. X? Uy, pues nació hace mucho tiempo porque quería compartir mi gusto por los cómics, las películas, los superhéroes y era eso, simplemente conocer este mundo a través de un canal y esa era mi intención, que la gente se empapara con esto. Aquí en Panamá tenemos ahorita mismo a Brandon Root, uno de los que estuvo haciendo el papel de Superman. ¿Cómo te sientes al verlo? ¿Has conocido a otros personajes, a otros actores que han hecho de personajes? Sí, pues he estado afortunadamente en contacto con Brandon ahí mientras estamos en el backstage, es un tipazo, es casi como Superman en la vida real, siempre atiende a todos muy amables, muy buena persona. También estuvo a Giancarlo Esposito, que no sé si es Esposito o Esposito, pero bueno, ustedes los conocerán como Gustavo Fringe de Breaking Bad, es un tipazo, creo que a diferencia de Brandon tiene más personalidad, el tipo siempre está gritando, siempre está riendo, es Gustavo Fringe en la vida real, así que conocerlo en persona es una de las experiencias más cool que existen. Háblanos un poco acerca de cuáles son los retos que tienes tú como creador de contenido actualmente. Pues los retos son el estar creando contenido no solo para YouTube, ahora tienes que hacer TikTok, tienes que hacer Instagram, tienes que hacer muchos videos de Facebook, y eso es muy complicado porque cada uno tiene su propio rollo, y también ahora, yo sé que nunca lo hacemos por dinero, pero muchas de estas redes no te pagan por hacer contenido, entonces solo lo haces realmente por el amor al arte, pero también te desgasta mucho físicamente, tienes que estar todo el tiempo haciendo videos, y muchos de ellos realmente los haces simplemente para la gente, entonces creo que ese es el nuevo reto, no quedarse como en una sola red, sino estar todo el tiempo en otra. Háblanos un poco acerca de cuál ha sido el video más divertido que has hecho para tu canal. Uy, he hecho muchos videos muy divertidos, tengo una sección que se llama Cosas que no tienen sentido, que básicamente es burlarnos de las películas, a veces como con un poco de mala leche, pero es como decir todo lo que realmente no tiene sentido en la nueva película de Flash, de Los Vengadores, me gusta mucho esa sección, creo que me puedo dejar ir completamente, a veces con chistes que no tienen nada que ver con los superhéroes, pero esa sección para mí creo que es muy divertida. Vale, háblanos un poco acerca de cuáles países has visitado y cuál ha sido tu favorito. Uy, pues he visitado muchos países en Latinoamérica, desde Uruguay, Panamá, Bolivia, Perú, Guatemala y pues obviamente muchas partes en México. Mi favorito, no sabría decir, siempre hay como unas nuevas cosas que descubrir en cada país, creo que Panamá tiene su gente, su cultura, su clima es muy particular, cada país creo que tiene lo suyo, a mí me gusta mucho toda Latinoamérica, yo creo que más que Estados Unidos me siento muy en casa cuando estoy en Latinoamérica, siempre la gente es muy amable y siento que nunca salgo de casa cuando estoy en alguna parte de Latinoamérica. Uno de tus videos más queridos, como hablamos un poco antes, es acerca de Spider-Man y el Spider-Verse, ahora han salido muchísimas películas, más que nada de Sony, háblanos de cuál es tu Spider-Man favorito. Mi Spider-Man favorito, tengo varios, Spider-Punk, me gusta Miles Morales, sin duda creo que Miles Morales actualmente es el que más me gusta porque es un personaje que es latino, que no es otro Peter Parker, más bien es su propio personaje, me gusta la música de la nueva película de Into the Spider-Verse, me gusta Miles Morales en general, su outfit, su traje, creo que todo es muy particular y único, así que sin lugar a dudas, ese es mi favorito. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, yo soy Irene Acosta, esto es Cinetech y recuerden que si puede ser escrito o pensado, puede ser firmado, nos vemos en la próxima edición. Este viernes 29 de septiembre, sumergete en la experiencia Cyberpunk más grande de todo Panamá, ven y conoce a los invitados cosplayers internacionales, Tarin, Aoi, Akari y Shunsuke en un Meet & Greet, además del doblador de voces de anime, Gabriel Basurto y el fotógrafo Gran Rojo, en una escena privada que incluye una foto con autógrafo de cada uno de ellos y mercancía exclusiva del evento, además, por supuesto, de un gafete gol para entrar al evento el sábado 30 de septiembre en el centro de convenciones Ciudad del Saber. Compra tus entradas en Kakoidal Brook Mall, Tapango y Corazama. Nos vemos en Night City. Ahora nos vamos con lo que está próximo a estrenarse en Cartelera de Panamá para esta semana. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Iniciamos los próximos estrenos con los Indestructibles 4 que son la última línea de defensa del mundo y el equipo que se llama cuando todas las demás opciones quedan descartadas. El mercenario Barney Rose y su equipo se enfrentará a un nuevo desafío donde los nuevos miembros del equipo con sus nuevos estilos y tácticas van a dar sangre nueva, un significado totalmente nuevo y se les asignará una misión para impedir que Suarto quien dirige una organización terrorista introduzca el contrabando de cabezas nucleares que desencadenen un conflicto entre Rusia y los Estados Unidos. Podrás disfrutar de esta película desde el 21 de septiembre de este año. Seguimos con la animación La Traviesa Hada de los Dientes donde la traviesa Hada Violeta se pierde en el mundo humano y para volver a su mundo conoce a Maxi una niña de 12 años. Juntas descubrirán el verdadero destino que tienen en este mundo y podrás disfrutarla con los pequeñines de la casa a partir del 21 de septiembre. No puedo creer que seas real. Soy un Hada de los Dientes. Necesito tu diente para volver a casa. Por poco lo olvido. Ella es Gwen. Mi amiga. Mi nombre es Maxi. Y perdí mis dientes hace muchos años. Atrapada en el mundo humano. Nada aquí es tan bueno como en tu mundo, ¿verdad? Me gusta más este lugar. No encajó muy bien en casa. Continuamos con 12 horas para el fin del mundo donde veremos Alera, un adolescente de 15 años que vive con su familia en Vladidovtov. Mientras que su padre ha estado trabajando en la estación espacial de la órbita Mira. Durante muchos años él ha perdido el contacto con su hija, convirtiéndose solamente en una voz al otro lado del teléfono. Después de una lluvia de meteoritos, Lera tendrá una sola oportunidad para salvar a sus seres queridos y a la ciudad de un nuevo desastre. Su padre la ayudará en esto, utilizando el sistema de vigilancia por satélite y el teléfono para enviarle los mensajes. Podrás disfrutar también de esta película este 21 de septiembre. Y culminamos los próximos estrenos con Carlos la historia de Santana. Un documental que narra como Carlos Santana aprendió a tocar el violín siendo solo un niño. Sin embargo, a los 8 años desarrolló el amor por la guitarra que lo acompañaría toda su vida ya que en la adolescencia perfeccionó sus dotes de virtuoso con un instrumento y un estilo interpretado como músico callejero. Podrás disfrutar de este documental desde el 23 de septiembre en tu cinemar favorito. Cinefilos, hemos llegado a la parte final del programa pero nos vamos a despedir con el tema principal de la película Men in Black interpretado por Will Smith. Esta canción pasó dos semanas como número uno en la lista de los billboards y también fue certificado triple platinum por ventas por más de 3 millones de copias en los Estados Unidos. Mi nombre es Hildeli y nos vemos en la próxima función de Cinefilos.